y vamos a ir llevando a diferentes partes, tanto en actos de este tipo como en festivales e incluso ya se puede ver en abierto en internet, porque la idea es que el corto llegue a la máxima gente posible y que sirva un poco como nos sirvió a nosotros y como incluso a mí ahora me está sirviendo un poco como terapia. Este corto nos sirvió a nosotros, a mi mujer y a mí, para tener la mente entretenida y tener ganas y tener ilusión de hacer algo y a mí me está sirviendo ahora un poco para llevar duelos de alguna manera porque el corto tiene muchísimo que ver con ella y el estar apoyándolo ahí pues a mí me reconforta.